La colección José María Prieto del Emperador Huisson se compone principalmente de pinturas realizadas con tinta de colores y montadas sobre seda brocada en un formato enrollable vertical. Los temas principales de la colección son pájaros y aves, aunque también aparecen algunos motivos de peces y cangrejos. El paisaje es parte del escenario donde las protagonistas son las aves, que en solitario o por grupos se encuentran descansando o en sus quehaceres diarios, buscando alimentos, nadando en el río o coqueteando con sus parejas. Además de los rollos verticales, hay dos horizontales y dos cuadernos de dibujos de formato más pequeño. La técnica utilizada en todas ellas es el estilo llamado gombi o pintura meticulosa, que tanto se fomentó en la Academia del Emperador Huisson por su vibrante paleta de colores, detalles realistas y temas figurativos. Es una técnica donde se elimina el marcado del contorno y se sustituye por suaves pinceladas que perfilan la silueta sustituyendo la línea por manchas de color. El desarrollo de esta pintura fue en paralelo al del pintor letrado de la Academia de Pintores que creó el emperador Huisson, y es por ello que en ellas aparecen poemas con una exquisita caligrafía que resumen la idea oculta que trata de explicar la escena. La firma y los sellos que aparecen en la obra son del autor y de los numerosos coleccionistas que a lo largo del tiempo han sido propietarios de las obras, y ambas nos dan las pistas para conocer su historia. Si la grulla es el símbolo de la longevidad, la garza lo es de la armonía. En muchas leyendas chinas, este ave blanca se encarga de conducir las almas de los difuntos en su camino al cielo. En esta escena de otoño, unas garzas contemplan holgazanas entre los lotos la caída del sol. Estas aves siempre están al lado del agua y viven tranquilas sin las preocupaciones de este mundo. Como dice el poema, una de ellas se acerca volando cuando el sol cae poco a poco detrás de la montaña y el viento, con su olor agradable, sopla al lado de las nubes. La blancura de sus plumajes hace que las garzas destaquen sobre el paisaje de fondo, además de recordarnos que el blanco es el color que simboliza la pureza. Y el hecho de que aparezcan entre las flores de loto le añade un significado espiritual, el de seguir un camino de progreso y de realización hasta alcanzar el todo. La urraca es para los chinos un ave señal de buena suerte, presagio de un matrimonio alegre y duradero, con fortuna y abundancia. Aunque todos saben que este inteligente pájaro utiliza su astucia para engañar a otros, en la tradición china por el contrario, se les considera aves bondadosas y despreocupadas. En la escena aparecen llenas de vida y movimiento, en grupos sobre los árboles, a veces amistosamente reunidas, otras veces peleándose. En esta pintura, de casi dos metros y medio de largo, se desplaza del cielo a la tierra para demostrarnos la vida de unos perdices en su hábitat natural. El artista refleja cuidadosamente sus hábitos, costumbres y movimientos. Estas aves anidan en el suelo, como la codorniz y el faisán, y simbolizan el deseo de vivir juntos en paz durante muchas generaciones. Esta encantadora escena está protagonizada por dos garzas. Una de ellas ha capturado un pez en el lago y va a engullirlo, mientras la otra observa con cierto aire de envidia la apreciada captura de su compañera. Los pintores letrados investigaron con la pincelada la textura, el espacio, en búsqueda de una atmósfera de tranquilidad y armonía. Pero no nos olvidemos al tercer testigo silencioso que aparece contemplando la escena. Un pequeño pájaro de plumas rojas que igualmente se ha quedado sin la cena. El número 3 en la cultura china representa las etapas de la vida de los seres humanos. Nacimiento, madurez y muerte. Son aves con una vista excelente, pero realmente lo interesante es observar los rostros de estas tres garzas, ya que el artista ha reflejado en ellas diferentes estados psicológicos, atención, expectación y ensoñación. Habitan en los humedales y poseen unas patas muy finas y largas, pero lo suficientemente fuertes para atrapar un pez o una serpiente. Y el artista lo ha representado con sumo detalle. En esta obra son siete las garzas representadas. La filosofía china vincula al número 7 con la idea de la sincronización perfecta y el orden de la naturaleza. Para todo lo existente hay una construcción divina más grande que sustenta la vida. Esa construcción se compone de las energías de los siete dioses chinos de la prosperidad. Por eso, estas pinturas son un motivo tan popular para regalar a una pareja de recién casados, porque están vinculadas a la creación de la familia y a la fecundidad de la mujer para tener muchos hijos. En esta obra, una pareja de cuclillos se mira tiernamente representando el cariño entre los pájaros en una situación cotidiana. Este hecho coincide con la llegada de la primavera y, por consiguiente, con la renovación de la vida. El ave favorita de los poetas, con un marcado simbolismo espiritual. Y es muy interesante cómo el artista ha dibujado una pequeña línea para crear el efecto del pico bajo el agua. El ciruelo es tomado como un signo de fortaleza por ser el primero en florecer a finales del invierno, cuando las condiciones para la vida son difíciles. Y en China y Japón, el cuervo simboliza la familia. Los cisnes se aparejan de por vida y son símbolos de lealtad marital. La combinación de las dos aves en la misma composición nos habla del yin y el yang, del blanco y el negro, la luz y la oscuridad. De la vida apacible del cisne deslizándose por los ríos, a la del cuervo que siempre está buscando problemas. Dos aspectos antagónicos, pero que comparten la misma naturaleza. Dice el poema, el águila baja de las nubes con el viento del otoño y tiene un carácter muy salvaje que nadie puede controlar. Este ave es símbolo de vigor y fortaleza. La posición del ave es sobre una roca, signo de estabilidad, de posición elevada por encima de los demás. Pero el ave está sola, atada y privada de libertad. Representa al emperador que tiene el poder y la fuerza, pero su lucha es solitaria por sus obligaciones como gobernante. Serena, altiva, con las alas recogidas, pero con una vista perdida en la lejanía. Atenta, observando y contemplando paciente lo que acontece a su alrededor. La cetrería y el arte de la caza empleando aves rapaces es una práctica antiquísima que lleva desarrollándose desde tiempos inmemoriales, principalmente en China y en Mongolia. Esta que aquí vemos pudiera ser el águila del emperador, que se mueve inquieta, agitando las alas en una composición de gran movimiento y vivacidad. El artista hace un detallado y meticuloso estudio del ave y de la percha sobre la que se apoya el águila, cuya utilidad es la de sujetar el peso y mantener el equilibrio, así como de las tiras de cuero que sujetan las patas del ave. El faisán es un ave originaria de China que representa el poder, las pasiones terrenales, el lujo y la belleza. La hembra permanece la mayor parte del tiempo acomodada en la hierba alta, oculta a la vista de ojos curiosos, y hace los nidos en el suelo en lugar de los árboles como lo hacen otras aves. Tradicionalmente está relacionado con el legendario ave fénix, símbolo de la inmortalidad, al poder resurgir de sus cenizas. Y el macho es increíblemente atractivo, y a menudo tiene un harén de hembras. Su colorido plumaje va desde el rojo vibrante del cuerpo, atributo del fuego, a las moteadas plumas de su larga cola. Y el amarillo dorado de su cabeza está asociado a la figura del emperador. En este rollo se representan un total de doce pájaros dibujados en diferentes poses. La exposición de todos ellos nos sirve a modo de catálogo para ir descubriendo al detalle las formas de sus diferentes picos, el colorido de sus plumas o reconocer a la oropéndola con su vivo color amarillo, el colibrí, la alondra o el zorzal. La atenta observación de la naturaleza y sus fenómenos son las claves de la pintura tradicional china. El artista debe saber interpretar las señales que la vida proporciona y ir descubriendo que la energía no actúa de forma caprichosa ni accidental, sino en un constante e inexorable armonización entre los opuestos. La mariquita sirve de alimento a la codorniz, que a su vez será devorada por otro depredador, consumando así el ciclo natural. Cada cual tiene su papel y cumple su función en este proceso de creación y renovación. La mariquita sirve de alimento a la codorniz, también existen en la colección José María Prieto unos cuadernos con dibujos donde el pequeño formato permite ver más de cerca los detalles de las cinco escenas de pájaros y dos de peces que se representan. Todas las obras de la colección nos conectan con pájaros y aves que en general son difíciles de contemplar en su hábitat. Es el poder de la imagen que crea en nosotros la ilusión de un momento fugaz de quitud. Estas pinturas realizadas con tintas de color reproducían exactamente los temas elegidos por el emperador Huizón. Si bien los pájaros se realizan con una pincelada mucho más técnica y detallada, el contexto del paisaje donde sucede la escena, los troncos retorcidos del árbol, las rocas y el agua del riachuelo están realizados con una pincelada mucho más suelta y dinámica, en la que el detalle se sustituye por una representación mucho más expresiva. ¡Gracias! 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 Los temas se elegían por su significación simbólica o por su belleza, intentando transmitir algo más que la mera representación material de las formas. Algunos de sus protagonistas, en su mayoría aves y pájaros, aparecen en un contexto paisajístico, pero simplificando al máximo la composición y dejando grandes espacios vacíos para no distraer nuestra atención y concentrarnos en la escena. Los cinco gorriones están situados sobre las espinosas ramas de un árbol. La actitud cómplice de la pareja es observada por otro pájaro solitario con cierto recelo. Es interesante ver cómo el artista ha representado el aspecto psicológico dotándoles de emociones fruto de una atenta observación del comportamiento en grupo. Junto a las ramas espinosas también crece el árbol del bambú. de una atenta observación del bambú. ¡Vamos! 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 Los peces en el agua expresan el concepto filosófico taoísta de olvidarse del mundo y de uno mismo, pero también simbolizan la prosperidad de la familia, la riqueza y el matrimonio feliz. Podemos reconocer las diferentes variedades de peces que flotan sobre un estanque donde crecen flores de loto y nenúfares. El pez gato con sus largos bigotes, una pareja de peces aguja, el solitario cangrejo, guardián que supervisa el bienestar en el mundo acuático y una pareja de carpas. La carpa ha simulizado en la tradición china el deseo de alcanzar el éxito en los estudios académicos y es frecuente que se regalen pinturas de esta temática al aprobar los exámenes del sistema imperial chino para acceder a determinados cargos. La imagen es una metáfora de que con esfuerzo y perseverancia se alcanzará el reconocimiento social y la riqueza material. Pero para apreciar plenamente el significado simbólico de los peces debemos tener en cuenta el medio donde viven. El agua, que representa el subconsciente y la profundidad del conocimiento, es el medio donde se encuentra el misterio de lo desconocido. Y así como es en la tierra, es en el agua, ya que estas plantas acuáticas no recuerdan a los pinos y a las flores silvestres. Y en este último álbum, de formato cuadrangular, los pájaros son nuevamente los protagonistas absolutos. El ave aparece solitaria sobre la rama de espinas y junto a ella crece el bambú. expresa la fortaleza del hombre virtuoso, retirado de la vida social, la paciencia y la calma a la hora de afrentar dificultades y el silencio sagrado al crecer y morir. El acto pictórico se convierte en sí mismo en una experiencia espiritual y la pintura llega a ser un medio de expresión que está por encima de las meras apariencias terrenales. Hay que señalar que los pintores fueron capaces de dotar a las aves de gran elegancia sin olvidar la precisión de un estudio del natural. Como podemos observar al contemplar esta obra, la pintura es una búsqueda del orden y la armonía. A pesar de que el caos también es una condición natural de la vida, se evita representar para evitar el riesgo de que la composición se vea trastocada por un elemento trágico o caótico. Y un solitario pescador permanece inmóvil, atento y concentrado. Cualquier distracción puede hacerle perder la ocasión de conseguir alimento. Con los ojos bien abiertos para no perder detalle, esperando pacientemente el momento justo para actuar, esta pintura es toda una reflexión sobre la vida y la supervivencia. reflejado con muy pocos elementos, siendo el bambú el perfecto complemento para la escena. En esta composición, en doble diagonal, el pájaro se encuentra posado en un equilibrio inestable, dando a la escena un gran dinamismo con una de sus alas extendidas. El artista ha dibujado con gran detalle las plumas y su cabeza girada añade un elemento de tensión, pero sin romper la suave armonía del conjunto total de la obra. En China, los pinos, los ciruelos y el bambú son los árboles que simbolizan la longevidad. La combinación de la efímera vida de este pequeño gorrión que se acicala a las plumas con el largo transcurrir de las estaciones es una de las asociaciones más recurrentes que está presente en las obras de pequeño formato de toda la colección. Y contemplando atentamente y sin juicios, se llega a la verdadera naturaleza de las cosas. La flor del loto ha perdido ya sus hojas, pero permanecen en su centro las semillas que dan lugar a nuevas flores. Esa idea de renovación de los ciclos es la misma esencia de la obra. Y el ave está allí descansando y contemplando todo el proceso. Y el ganso es un símbolo de fidelidad matrimonial como el pato mandarín o el cisne. Pero curiosamente éste aparece solo y se mira ensimismado contemplando su imagen reflejada en el agua. Puede ser una advertencia de que si te quedas en las apariencias nunca encontrarás la sabiduría interior. Y en esta elegante composición final el pájaro descansa meditativo y calmado sobre las ramas de sus dos amigos el bambú y el ciruelo en flor. Y como ellos, sabe que el cambio es la única dinámica permanente y que debemos celebrarlo cuando llega desde la contemplación y no desde el sufrimiento desde la alegría y no desde la melancolía. y no Communications es lo que es eso es trabajo y Gracias.